De acá del merendero. ¿Qué necesita la Angélica? Porque abríamos la heladera recién y la verdad que nos encontramos que las necesidades son muchas, pero no tienen nada en la heladera. No tenemos nada. La usamos para guardar los platos y los vasos, los manteles, pero no tenemos nada para ponerle. ¿Qué necesitan y cuál es la realidad de la zona? Mira, acá en la zona hay mucha pobreza. Necesitamos materiales de construcción, cosas para hacer la comida. ¿Has visto mi merendero? Esto de nylon, ropa, calzado, todo lo que nos puedan ayudar, bienvenido sea. Estamos haciéndoles a las mamás, enseñándoles a hacer ropa. Necesitamos tela, hilo. Tiene que haber gente solidaria que nos ayude. Claro, porque esto lo han hecho entre ustedes, los vecinos del barrio. Sí, precariamente. Por ejemplo, de los chicos que se suman todos los días a la comida, ¿cuántos se han sumado en el último tiempo? Y ahora preparamos 300 viandas y hemos quedado cortas, pero preparamos 250 viandas dos veces a la semana. ¿Y cuántos se han sumado en el último año? ¿Cuántos atendían antes y ahora atienden 250, 300? ¿Cuántos atendían antes? No, antes 20. Ahora se ha sumado muchísima gente. ¿20 personas? Cada vez llegan más y por ahí no nos alcanza la comida. Y todo eso sale del bolsillo de nosotros. Por eso necesitamos donaciones. ¿Del bolsillo tuyo o del bolsillo de quién? De bolsillo mío tengo dos pequeños emprendimientos y un porcentaje de todo lo que hacemos va a parar para comprar las cosas que necesitamos. Bien. Así que vamos a ver los números. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? A 12 y 1 6 6 50 7 8 8. Lo repetimos. Es mi teléfono particular. 12 y 1 6 6 50 8 8. Bien. Bueno, acá la gente toda está esperando que necesitan alimentos, pero también vemos que lo han hecho todos estos de nylon y por ahí cuando hay lluvias y cuando la situación, el frío, sobre todo en el invierno, la situación se complica. Así que materiales también. También necesitamos materiales de construcción, ladrillos, lo que puedan ayudarnos, placas, todo sirve. Muchísimas gracias, Angélica. De nada. Bueno, queríamos mostrar estas realidades. Vamos a salir por acá porque la verdad que todo el que pueda colaborar con aquello pequeñito, grande, con lo que tenga, con lo que pueda en casa, que pueda traer a este comedor, también va a ser bien recibido. Así que les mostramos un poco lo que está haciendo CONIN y el panorama que nos hablaba la doctora recién sobre la cuestión nutricional y la falta de controles, sobre todo en esta pandemia. Pero del otro lado, a muy pocos metros, las manos solidarias de tanta gente que también da su granito de arena para que por lo menos los chicos estén un poquito mejor en la alimentación. Así que ahora queda el pedido abierto para toda la gente de Mendoza que quiera colaborar. Bueno, muy bien, Marcela. 12 y 1, 66 50 788, el teléfono está en pantalla para poder colaborar, ladrillos, cemento, hierro, el que pueda colaborar, aparte de comida, por supuesto. Marcela, lo que subyace de este móvil en vivo es, nosotros fuimos porque se estaban haciendo... Así es, todo será bienvenido. Gracias. Se estaban haciendo controles nutricionales ahí, empiezan a detectar la gente de CONIN que había muchos niños con problemas de desnutrición. A partir de esto, que Marcela Navarro fue a ver, lo que se observa también es que hay en realidad múltiples casos de malnutrición. Niños que están...